Hola, mi nombre es Luis Ortega, gerente de canales de la parte de Wiki Latinoamérica. Hoy día vamos a revisar una guía rápida de configuración, justamente de Edge Router y Edge Switch. Tenemos directamente en nuestro laboratorio que vamos a construir. El objetivo de este pequeño video es conocer un poco la configuración de la línea de los Edge Router para, digamos, la función justamente de NAT, bloqueo, control de ancho de banda, por ejemplo. Y vamos a ver también la línea de switches trabajando en conjunto para la asignación de VLANs creadas en el router, distribuidas justamente por la línea de switch. Lo que tenemos nosotros en pantalla es nuestra guía de configuración que vamos a trabajar. Vamos a hacer desde lo que es una actualización de Finguan en el router, vamos a configurar el sistema de doble proveedor WAN, vamos a trabajar justamente la línea de RouterX en la creación de los segmentos de redes, digamos, diversos segmentos, como siempre tenemos en una oficina, gerencia, usuarios, invitados, invitados justamente con restricciones para que no puedan acceder a las otras redes, gestión, y luego vamos a ver la parte de API, que es inspección profunda de paquetes, para poder limitar o bloquear el contenido de Netflix para lo que es redes de usuarios invitados, Facebook para usuarios, YouTube para invitados, vamos a ver el tema de control de banda ancha justamente para invitados, usuarios, y vamos, como le mencioné, a aislar justamente la red de invitados. Y en la parte de switch vamos a ver actualización de Finguan y las VLANs o VLANs justamente que hemos trabajado, las vamos a transportar, distribuir y luego vamos a hacer las pruebas respectivas en esta parte. Perfecto, entonces vamos comenzando, justamente vamos a confirmar en este caso como tenemos nuestra parte de red, yo no tengo ahorita ningún sistema, me voy a conectar físicamente al Edge Router, en lo que es la Ethernet 0, y vamos a configurar directamente una IP de forma manual. En este caso la IP va a ser, tiene que servir el segmento 192.168.1, vamos a ponerle 1.5, en este caso Máscara24, tal como tenemos ahí, para poder justamente tener acceso al Router. Voy a utilizar dos ventanas, justamente una para probar que tenga ya acceso al Router, siempre nos va a ayudar, y otra simplemente secundaria, la voy a dejar haciendo ping justamente a un servidor en la parte pública para ver si tenemos nosotros acceso a Internet. En este caso no tengo acceso a Internet, pero ya estoy alcanzando directamente el Router para hacer la configuración. Entonces yo voy a apoyarme en un navegador para poder ingresar al Router, el Router tiene el IP por defecto 192.168.1.1, y de preferencia recomiendo que usen navegador de Chrome, es mucho más compatible con el sistema del Router. El usuario y password justamente del Router es VNT, VNT. Entonces cuando ustedes ingresan justamente esta información, y la primera vez siempre te aparece un pop-up, en este caso te puede mandar justamente al Wizard, recomiendo que lo usen, ya que les permite autoconfigurar justamente el Router, le doy sí y automáticamente nos lleva al Wizard. Pero en este caso me doy cuenta que la versión justamente que tenemos es la 1.9.0, y la última disponible es la 9.1.1 o superior, en el caso del Switch 1.7.1 o superior. Entonces lo primero que voy a hacer antes de realizar la configuración es la actualización justamente de este producto. Para la actualización recuerden tenemos que ir a la parte de sistemas, en el menú inferior, y ahí tenemos una opción que nos permite subir justamente la imagen. Perfecto, estoy subiendo la imagen, el tiempo, bueno el porcentaje de carga, perdón, está en la parte inferior, ahí está cargando. Una vez que cargue efectivamente nos va a salir un pop-up con doble confirmación, le damos a dar clic y continuamos. Le damos justamente en reiniciar, confirmamos que estamos accediendo y el equipo comienza a reiniciar. Entonces antes de insistir vamos a acabar justamente la conectividad IP, se va a cortar la comunicación y cuando el equipo nos responda volvemos a ingresar y continuamos nuestra configuración. Justo el router ya nos está respondiendo. Entonces ahora vamos a ingresar para aplicar la primera configuración que es a través de existente, justamente la 2.1 y luego vamos a continuar con el resto de opciones. Refrescamos justamente el navegador. Volvemos a ingresar con nuestro usuario password, por defecto es su VNT o VNT, se recomiendo lo cambien, justamente si desean cambiar el usuario password, lo hacemos justamente en esta opción y acá podemos cambiar justamente el password que tenemos. Perfecto, entonces ya está actualizado, lo confirmamos siempre en la parte superior, ahí vemos 1911, o sea está actualizado, listo. Y ahora sí vamos a seguir el wizard. En este caso el basis setup, que es la primera opción, es para una sola WAN, pero como les comenté vamos a hacer justamente la opción de 2 WAN, el load balance. Ustedes cuántas WAN pueden agregar, es la cantidad de puertos físico menos uno. Como este router, el router X, tiene 5 puertos físicos, puedo agregar hasta 4 WANs, en este caso puedo adicionar mayor cantidad de puertos, pero por el momento solamente voy a usar 2 y no me voy a quedar sin puertos disponibles para la demo. Ustedes especifican que Ethernet va a soportar cada una de las WAN, por defecto está la Ethernet 0 y la Ethernet 1, ambos en DHCP, con reglas de Fargoal activadas. Luego tenemos la configuración de la LAN, perfecto, que está con, digamos, la red por defecto, y la voy a cambiar simplemente para que sea un segmento totalmente diferente. Luego conservamos la parte justamente de usuarios y password, no lo voy a cambiar, perfecto, aplico, confirmo que estos cambios se van a aplicar, y me dice que el router necesita reiniciar. Aplico nuevamente, reconfirmo, y una vez que aparece esta ventana, vamos a esperar justamente que el router corte conectividad, y ya corto conectividad, lo que vamos a hacer ahora es ponernos justamente en la parte de DHCP, aplicamos cambios, y físicamente me voy a cambiar a lo que es la interfaz número 3, lo voy a conectar justamente en la Ethernet 3, y voy a conectarle lo que es la WAN al router en la Ethernet 0. Puede ser la Ethernet 1, recuerden que le hemos configurado 2 WAN, cualquiera de las dos, en este caso, ahorita solamente tengo una sola línea de ISPs para las configuraciones. Ahí podemos confirmar que ya me asignó la dirección IP, sin embargo, todavía no tengo acceso a Internet, listo, ya está saliendo Internet. Esta es la configuración básica por defecto, el sistema ya configuró las reglas iniciales de Fargoal, tengo Internet, supuestamente, lo comprobamos. Voy a abrir simplemente una ventana para confirmar que tenemos, por ejemplo, cualquier contenido, Google. Sí, estamos en línea. Perfecto. Entonces ya tenemos Internet, ya estamos saliendo. Ahora lo que vamos a hacer es entrar al router por su nueva dirección IP, que es justamente la 5.1. El usuario es VNT, VNT. Y ahí estamos, justamente, ya con las interfaces configuradas. En este caso, tenemos dos interfaces WAN, justamente, ya estoy recibiendo la IP pública en una de ellas, y tenemos la interfaz local switch. La switch 0 está conformada físicamente de lo que es las interfaces físicas Ethernet 2, 3 y 4, que es como están formando un switch mismo. Perfecto. Vamos a continuar, entonces, con nuestra guía. En este caso, la parte de 2.1 ya lo tenemos configurado. Pasamos a lo que es crear las redes. Lo que vamos a hacer es crear, justamente, 4 segmentos de red, 3 con DHCP, 1 de los DHCP que es invitados. La resolución de DNS, o las consultas DNS, van a ser externas, porque vamos a aplicar una restricción para el router, y, obviamente, para que los invitados no puedan acceder a ningún equipo de la red, y tampoco ninguna red en sí, privada, me refiero. Y la parte de una red de gestión sin DHCP. Entonces, vamos comenzando con nuestra configuración, con la VLAN 10. En este caso, vamos, justamente, en el dashboard. Hay una opción de interfaces. Añadimos, justamente, la opción de VLAN. Escribimos el número de identificador, la interfaz a la cual se asigna, switch 0, una descripción, en este caso, es gerencia. Y acá ingresamos, manualmente, cuál sería la IP de la interfaz, ¿no? En este caso, justamente, la IP sería la 10.1, 10.1, máscara 24, y guardamos cambios. Repetimos lo mismo, justamente, con la segunda red, que sería de usuarios. VLANs, nuevamente. Ahora sí, identificador 20, cambia el identificador. El ID, le llamamos el identificador, usuarios. Y ingresamos la IP. Repetimos el mismo proceso, justamente, para invitados. Las VLANs se van a separar en lo que viene a ser el switch. En el router, como no tengo muchas interfaces, digamos que estoy limitado físicamente, pero en el switch tenemos gran cantidad de puertas, ahí vamos a asignarlas. Entonces, lo estamos asignando al switch 0, todas las interfaces, recuérdenlas, el switch 0 es el que físicamente está conteniendo varias de las interfaces Ethernet del router. Y nos falta la última, la 40, que sería de gestión. Perfecto. Entonces, ya están todas creadas. Podemos filtrar, justamente, por la parte de VLANs, y las podemos ver, que todas han sido creadas sobre el switch 0, directamente. Están bien, tienen sus direcciones IP correctas. Listo. Están conectadas, obviamente, porque yo estoy conectado al switch, por eso lo marca como interfaz conectada, o las otras están desconectadas en este momento. Perfecto. Entonces, ya creamos, justamente, las interfaces VLANs sobre el router, pero no están creados los DHCPs. Vamos a crear los DHCPs. ¿Dónde configuramos la parte de DHCP? Nos vamos a servicio. En servicio tenemos, justamente, todo el menú de DHCP. Y acá vamos a ingresar el nombre. En este caso, primero, gerencia. Gerencia tiene la red, justamente, el segmento 10. Y comienza la IP. Ustedes lo ingresan, justamente, como lo decida. Pero, voy a dar ejemplo, voy a ingresar 50 direcciones. El DNS, en este caso, va a ser local. Entonces, el router resuelve localmente. Guardamos cambios. Y lo mismo hacemos para, justamente, usuarios. En el caso de usuarios, como, obviamente, son más usuarios, voy a utilizar más direcciones. 200, por ejemplo. Luego, se puede ajustar, si fuera necesario. Igual el DNS, va a ser resuelto de forma local. Si se equivoca en algún parámetro, les indicará que no es válido. Simplemente, no se preocupe. Y ahora, ingresamos, justamente, invitados. Acá sí va a haber una pequeña diferencia. En el caso de invitados, vamos a decir que también tenemos un número considerado de invitados. 150 invitados, exagerando. El router, efectivamente, tiene que ser. Pero, el DNS, lo voy a hacer en un servidor externo. En este caso, voy a usar el servidor de Google solamente para este laboratorio. En caso que yo ingresara estos parámetros y me doy cuenta de que quiero cambiar algo, simplemente me voy acá a estas opciones. Por ejemplo, usuarios. Pero, en este caso, invitados. Y le damos ver reporte. Nos va a mostrar las, digamos, direcciones. Y acá están los valores que los podemos actualizar en cualquier momento. Perfecto. En este caso, no vamos a cambiar nada. Listo. Hasta esta parte, hemos aplicado todos los cambios sin ningún inconveniente. Ahora vamos a activar el DPI. Y vamos a ver que podemos tener Netflix, Facebook y YouTube para luego, obviamente, poder bloquear los servicios. Entonces, lo primero que vamos a hacer, nos vamos a analítica de tráfico y vamos a activar la opción. Esto significa que el equipo va a comenzar a hacer la inspección de contenido y esto nos va a permitir hacer la clasificación del tráfico que generamos. Entonces, vamos generando un poco de tráfico. Por ejemplo, voy a abrir tres ventanas. Netflix, vamos a abrir YouTube y vamos a abrir justamente Facebook, que son, digamos, las tres aplicaciones que comúnmente se solicita. Ahí, por ejemplo, en la parte de Facebook, tenemos acceso. YouTube, vamos a confirmar con cualquier video que tengamos acceso al contenido. Vamos seleccionando alguno de estos videos. Vemos que el video carga. Perfecto. Le ponemos un momento una pausa. Netflix, vamos a ingresar. En este caso, yo ya estaba logueado, así que debería cargarnos justamente con nuestro perfil. Bueno, mi perfil en todo caso. Y vamos a seleccionar de repente algún video. El cual no he seleccionado últimamente. Creo que este. Y ahí está viendo que carga. Vamos a poner el silencio. No me moleste. Pero como pueden ver, el video ya está cargando. Efectivamente. Listo. Entonces, cuando nosotros regresamos al router, en el router está ocurriendo justamente toda una clasificación en lo que es Netflix, lo que es justamente Facebook, lo que es YouTube. Entonces, lo que yo voy a hacer es hacer subcategorías. En este caso, Netflix pertenece a la categoría de contenido multimedia, pero yo voy a crear una categoría solamente con esta aplicación, Netflix. Luego vamos a explicarlo el por qué. Básicamente quiero hacer bloqueos particulares por algún tipo de contenido. No lo quiero hacer masivo. En Facebook también lo voy a justamente crear. Y vamos a crear uno para YouTube directamente. Listo. Una vez que los contenidos están hechos, vamos a crear una regla. Primero comenzamos en orden. Netflix para usuarios invitados. Y como son dos redes, tengo que crear un grupo de redes. ¿Dónde vamos? Nos vamos a la parte de Firewall para poder justamente dar la parte de las políticas, pero antes hay que crear el grupo. En este caso, me voy a la parte de, digamos, acá tenemos el grupo privado. El grupo privado, por defecto, son todas las redes privadas, pero en este caso yo voy a añadir un grupo más. Este va a ser un grupo de direcciones, de redes, perdón. Y acá vamos a empezar a agregar nuestras redes, redes, o bueno, en este caso, claro, serían las redes usuarios. Invitados. Perfecto. Creamos el grupo. Luego sobre dentro de este grupo vamos a agregar justamente los segmentos. ¿Cuál sería el segmento? Usuarios es el segmento número 20. Invitados es el segmento número 30. Ahí lo podemos observar. 20 y 30. Porque cuando hagamos la regla, tiene que ser a los dos, a las dos redes, entonces utilizo este grupo. Y si mañana creé otra red, simplemente lo agrego y automáticamente también se aplicaría el bloqueo. Un detalle que sí me estaba olvidando y es un tema importante. Cuando ustedes tienen otras redes adicionales, es importante que si están resolviendo el DNS de forma local, agreguen el DNS interfaz para que esté permitido. Lo tengo que hacer justamente para la red de gerencia, para la red de usuarios, para invitados, no porque invitados consulta afuera. Esto es importante para que el router en las interfaces pueda procesar las consultas DNS, si no, no nos va a dejar acceso. Es un error común no activarlas o no aplicar los cambios en esta parte cuando agregamos nuevos segmentos. Perfecto. Ahora sí, regresamos a nuestra parte de firewall y en firewall vamos a trabajar en lo que es one-in, o sea, tráfico que está entrando en la red. One local es prácticamente tráfico que aplica justamente contra el router en sí. Pero, en este caso, como es un tráfico one-in, nosotros vamos a poder ver acá que el tráfico está siendo aceptado, efectivamente, porque no hay ninguna regla en este momento asignada. Entonces, vamos a crear la primera regla. Recordemos que vamos a bloquear Netflix para usuarios invitados. Entonces, le voy a poner un nombre, Drop Netflix. Perfecto. Selecciono la acción Dropear. En avanzados, todos los tipos de establecimientos de comunicación y en aplicaciones voy a seleccionar justamente la parte de Netflix. ¿Listo? Netflix para usuarios invitados. Entonces, en la parte de destino, voy a seleccionar el grupo usuarios invitados. Perfecto. Entonces, con esto, la regla se está creando y lo que hay que hacer una vez que la regla sea creada es ponerla en primer lugar. Listo. Ahí la estamos poniendo. Vamos a guardar el orden de las reglas. En este caso, no va a bloquear todavía Netflix porque recuerden, yo estoy en otra red que es la por defecto que luego la podemos desactivar si es que no la deseamos utilizar. Luego, Facebook solamente para la red de usuarios. Bloquear Facebook. Entonces, añadimos una regla. También la acción es dropear y ponemos un nombre. Drop, en este caso, vamos a ponerle Facebook. Y a qué tipo de conexiones. Todas las conexiones. Y si coincide con justamente Facebook. Y el destino, ¿quién va a ser? Justamente una dirección. En este caso, la de usuarios. Confirmamos lo que dice. Sí, Facebook para usuarios. Y en destino ponemos justamente el segmento completo de usuarios. Puede ser un IP. Acá hay un ejemplo. O puede ser un rango si lo desea. Una vez que aplique, la vamos a poner en segundo lugar esta regla y vamos a proceder a crear justamente la tercera regla. Guardamos el orden. Hay que esperar. Está confirmando. Sí, ya confirmó. Ya lo guardó. Sí, está perfecto. Y acá ahora sí vamos a dropear. Y la última es YouTube para invitados. Perfecto. Entonces ponemos Drop YouTube. Justamente todo tipo de conexiones. Y invitados. Perdón. Y justamente YouTube. No olvide mostrarlo. Igual acá tienen ustedes diversas categorías ya previamente creadas que contienen diferentes contenidos. Tráfico para adultos, juegos, la parte de recreación, ciencia y tecnología, aplicaciones peer-to-peer, la parte de juegos, la transferencia de archivos, la parte de comunicaciones instantáneas. Bueno, las podemos ir bloqueando si ustedes desean. Y acá justamente esta restricción es para la red de invitados. Entonces el segmento es 30. Perfecto. Aplica, guardamos. Y una vez que guardemos, recuerden, hay que ordenar las reglas. Se ejecutan siempre de arriba hacia abajo. Entonces la vamos a poner justamente en la posición número 3. Guardamos nuestra condición. Y luego vamos a trabajar lo que es un control de banda ancha justamente para invitados y usuarios. Perfecto. Las reglas están creadas. Todavía no has estado bloqueando ningún tráfico porque obviamente todavía no estoy yo directamente con una dirección IP de estos segmentos. Cerramos esta ventana un momento y nos vamos a la parte de calidad de servicio. En calidad de servicio tenemos una opción que se llama Basic Queue donde nosotros podemos ingresar justamente los segmentos donde queremos aplicar. El primer segmento que vamos a limitar justamente es el de invitados. Entonces ingresamos el segmento completo de invitados. Podemos agregar un control por aplicación si lo deseamos o puede ser simplemente general para toda la red. En este caso el ejemplo nos dice que invitados 5 megas descarga 1 de subida para todo el segmento. Entonces pongo 5 megas descarga por arquitectura PFIFO y 1 megas subida por la misma arquitectura. Agrego una segunda una segunda regla que en este caso sería para el segmento de usuarios y acá les permito 15 megas descarga por nuestra arquitectura y PFIFO y 2 megas subida en la misma arquitectura. Perfecto aplicamos cambios. Confirmamos simplemente que está correcto 15.2 5.1 Lo que voy a hacer ahora es demostrar cuál es la capacidad que tenemos para luego obviamente ver que la limitación se esté aplicando. 67 descarga 4.4 de subida 4.4 de subida Perfecto Entonces nuestras reglas ya están cargadas de control justamente de ancho de banda y ahora vamos a aislar la red de invitados de las otras redes Perfecto ¿Cómo aislamos eso? Nos vamos a las reglas de tráfico en este caso de Firewall perdón no es en Firewall no es analítica de tráfico y en Firewall vamos a justamente las reglas y vamos a añadir unas reglas en este caso va a ser dropear en este caso va a ser vamos a agregar un nombre Drop Invitados Invitados vamos a ponerle Lance como si quisieran entrar a las redes ¿no? Simplemente la creamos y vamos a agregar justamente qué interfaces participan de esta configuración editamos esta regla y acá las interfaces tenemos lo siguiente la interfaz es directamente la de invitados y el destino es prácticamente local cualquier interfaz que trate de llegar a través directamente tiene que ser en este caso según la configuración dropeada pero si quiero ir yo hacia afuera no hay ningún problema porque no es la parte local así que podremos justamente tener acceso sin ningún problema pero cualquier consulta local no se va a permitir para los invitados listo entonces esta acción se va a aplicar directamente si el tráfico fluye de esa manera perfecto entonces ya tenemos nuestras redes reglas creadas y ahora si vamos a proceder a configurar nuestro switch en el caso del switch yo voy ahora a conectarme físicamente a él me voy a conectar en la interfaz Ethernet 1 y en este caso tengo que yo usar una dirección manual el switch viene por defecto con la 192.168.1.2 voy a usar la 1.5 más que la 24 y el switch debería responderme en la IP 1.2 si perfecto ahí me está respondiendo así que vamos a abrir una ventana adicional vamos a ordenar y vamos a entrar justamente a nuestro switch el switch está por defecto el usuario es VNT password VNT acepto las condiciones en este caso confirmamos que el switch está actualizado es la 171 pero vamos a revisar donde se realiza el proceso de actualización en las últimas versiones van a encontrar o van a estar disponible lo que es un buscador así que nos va a permitir ayudar a encontrar rápidamente las opciones pero si no tenemos el buscador donde podemos encontrar la actualización de firmware en el menú si no estuviera acá nos vamos a sistemas en sistemas hay una opción que dice firmware y ahí podemos ver el estado acá podemos observar que tenemos un firmware 171 y tenemos un firmware uno más un poco más antiguo 170 porque hay dos fingers uno está en la imagen principal y otra en la de backup esto es por si acaso estás actualizando y de repente se corta la energía entonces el equipo si tiene alguna imagen corrupta bueno regresa la imagen que me imaginen de respaldo que esté disponible para actualizarla simplemente selecciona la imagen que quieren actualizar dan clic justamente en esta parte seleccionan el archivo voy a hacerlo en laboratorio igual para que lo tengan esto en cuenta como se aplica justamente lo seleccionamos e iniciamos la transferencia es normal que esta transferencia demore aproximadamente unos 4 minutos una vez que confirme que la transferencia ha sido terminada cerramos esta ventana seleccionamos en la nueva imagen como activa le damos submit que es justamente para guardar cambios y tenemos que reiniciar justamente el switch para ello hay que tenerlo en cuenta donde reiniciamos el switch nos vamos a sistemas utilities y acá tenemos una opción que dice restar switch acá le vamos a restar por completo si que reinicie por completo entonces cuando aplique este reinicio efectivamente el pin se tiene que cortar y esperamos hasta que se renue la comunicación perfecto una vez que nos comienza a responder el pin vamos a continuar justamente con la configuración en el switch ingresamos al switch nos va a pedir obviamente porque ha reiniciado nuestras credenciales o nt o nt recuerden siempre que cambiar las credenciales para no tener problemas listo entonces lo que vamos a hacer ahora y nos piden esta guía vamos a focalizarnos en la parte de creación de las vlans y que serían justamente 10, 20, 30, 40 y vamos a asignarlas a los puertos y posteriormente vamos a cambiar la ip perfecto entonces nos vamos acá a la opción que dice vlans y acá tenemos un asistente que nos permite crear las vlans y haciendo clic justamente sobre las interfaces vamos a poder taggear destaggear o excluir de cierta aplicación de cada una de las interfaces vlans entonces vamos a agregar justamente las vlans 10, 20, 30 y 40 la 10 recordemos que es justamente gerencia 20 usuarios y 30 invitados y obviamente también vamos a necesitar justamente la de gestión 40 porque el switch va a tener un ip sobre esta interfaz ustedes cuantas vlans pueden ingresar por si acaso pueden ingresar hasta 4000 vlans simplemente ponemos los nombres los nombres no es muy importante que sean iguales pero si sobre todo el número perfecto entonces lo que vamos a hacer vamos a quitar justamente las letras u de todas las interfaces excepto la número 1 porque porque yo estoy conectado en este momento ahí si la quito pierdo la gestión y luego lo que vamos a hacer justamente vamos a agregar la letra t gerencia usuarios invitados y gestión en el puerto número 8 que va a ser nuestro puerto troncal contra el router porque no lo agrego a la defecto porque la de rent por defecto probablemente no la use solamente va a trabajar con mis redes de vlans listo que decía justamente nuestra guía en esta parte al puerto 123 gerencia 4, 5, 6 usuarios y 7 invitados perfecto entonces comienzo de atrás en este caso invitados sería justamente el puerto 7 le dejamos usuarios los últimos justamente 3 anteriores y gerencia acá yo no puedo tener dos redes con un en el mismo puerto por ejemplo acá no me permite yo puedo darle clic muchas veces siempre me va a marcar E o T en este caso le voy a decir E que no aplica luego acá vamos a poner la U pero primero tengo que justamente aplicar estos cambios guardamos si nosotros estamos confirmando y por ahí motivos perdemos acceso lo apagamos y prendemos el switch y automáticamente regresa al escenario anterior pero si se pueden dar cuenta si mantienen ustedes o el cambio que han realizado es correcto acá hay un botón que parpadea en rojo ¿por qué? porque los cambios no se han guardado entonces es un error muy común no guardar los cambios y efectivamente a veces apagarlo el switch y luego el switch regresa a su estado anterior antes de los cambios en ese caso estoy guardando yo la configuración porque mantengo el acceso y ahora vamos a cambiar la IP para esto me voy justamente a sistemas conectividad IP de 4 ¿qué IP vamos a utilizar? vamos a utilizar justamente esta IP que tenemos acá recuerden que no hay DHCP así que vamos a tener que ingresarle justamente su dirección completa ingresamos la red en este caso la IP la máscara es 24 no la modificamos ingresamos el gateway importante y el número de la VLAN que sería la 40 perfecto al momento que yo aplique SUMIT lo que vamos a observar es que se va a perder el acceso entonces lo que yo voy a hacer es conectarme a la puerta número en este caso la 3 y voy a conectar el switch de su puerta 8 hacia la puerta efectivamente 4 y voy a yo dejarme en la parte de HCP ya que la red que voy a utilizar la por defecto del asistente que es la 192.168.5.34 debería permitirme el acceso vamos a cambiar justamente la IP por la nueva IP del switch perfecto ya estamos llegando al switch por su nueva IP entonces tenemos que ingresar por la nueva IP del switch voy a pedir otra vez su story password no hay problema y como ya sabemos que mantenemos la gestión es muy importante vamos a darle guardar cambios pero antes de guardar cambios hay una opción que más nos está faltando en VLANs recuerden quedó pendiente este cambio el puerto número 1 faltó recambiarlo justamente está está por defecto ahora estaría en la red de gerencia y no haría ningún puerto por defecto guardamos estos cambios y guardamos por completo todos los cambios perfecto ahí confirma que están todos los cambios guardados listo entonces lo que vamos a hacer ahora ya directamente es probar nuestra red la primera prueba de red que vamos a hacer en este caso yo me voy a conectar a la puerta directamente en este caso una puerta de la red de usuarios vamos a decir que es la puerta número 2 al conectarme físicamente en la puerta 2 espero recibir DHCP del router en este caso tiene que asignarme una red del segmento 10 1 10 1 10 0 en este caso podría ser cualquiera de las IPs ahí está 10 1 10 50 es una IP que pertenece a la red de gerencia perfecto tengo acceso al switch tengo acceso aparentemente a internet lo confirmamos con cualquiera abrimos refrescamos de repente algún video para ver si tenemos acceso a los contenidos si tenemos acceso a youtube a ver netflix en la red de gerencia los gerentes no les vamos a restringir a ver que me hice por acá y si tenemos acceso al contenido entonces no hay ningún problema acá lo que vamos a hacer es ingresar justamente refrescar esta conexión y obviamente acá me dice que la IP no es hay un error del cookie bueno lo usamos bastante rápido borramos el cookie refrescamos y ya está entonces acá vamos a poder visualizar que yo estoy generando tráfico justamente desde la parte de gerencia estoy como ya en la red de gerencia accediendo y obviamente estoy utilizando los privilegios de gerencia en este caso gerencia no tiene ninguna restricción solamente que la hemos usado ahora para probar que efectivamente gerencia esté operativa lo que vamos ahora a cambiarnos es justamente para la red de digamos de usuarios y en este caso la red de usuarios me voy a conectar a lo que sería el puerto físico digamos número 4 sin ningún problema entonces me conecto al puerto 4 al conectarme al puerto 4 estoy esperando que me asigne una red del segmento 10 1 20 directamente en este caso la 10 1 20 50 me asignó sigo teniendo acceso por ejemplo en la parte de los equipos de comunicación no hay ningún problema porque es una red interna y tengo salida internet pero recordemos que la red de usuarios no debería poder ver Netflix y usuarios tampoco debe ver Facebook vamos a tratar de ingresar a Facebook vamos a ingresar algún usuario y aparentemente no está cargando nada vamos a refrescar de todas maneras el navegador por completo y no carga pero vamos a probar con YouTube para ver seleccionamos algún vídeo en YouTube sí aparentemente está cargando seleccionamos de repente otro por acá y también está cargando sí están cargando vamos a probar Netflix este de acá justamente está bloqueado Netflix para usuarios invitados o sea para ambos grupos y no tengo acceso vamos a probar la velocidad a ver cuánta velocidad ahora me permite porque recuerden que también hay una regla para limitar la velocidad mientras va ocurriendo esto veamos lo que nosotros tenemos acá otra es los cookies bueno no hay problema vamos a eliminarlos y ahora sí refrescamos entonces ahora sí deberíamos ver un tráfico que se está yendo a nuestra regla de firewall justamente por la parte de bloqueo para esto vamos a dar los fines de firewall las políticas abrimos justamente nuestro tráfico one in y en estadísticas acá lo podemos observar Netflix y Facebook están entrando justamente en las categorías de drop y obviamente la acción es descartarlo y vamos a ver nuestra limitación ahí está justamente 1438 recuerden que hemos aplicado unas limitaciones de 15 y 2 así que tenemos ahí subida prácticamente 1.9 casi 2 entonces está aplicándonos también el control respectivamente en lo que corresponde la banda ancha y el acceso de aplicaciones entonces lo que vamos a hacer ahora es probar la última red que sería la de invitados que está en el puerto número 7 del switch entonces me estoy conectando al puerto 7 y en este caso voy a esperar que me asigne una dirección IP de este segmento perfecto acá me está asignando la dirección IP en este caso es el segmento 10 1 30 50 la IP que me está asignando y justamente vamos a verificar que tengamos las restricciones de dicho segmento en la parte de restricciones recordemos justamente que los invitados tienen 5 megas descarga 1 de subida y los invitados tienen Facebook pero no YouTube entonces primero probemos que tengamos este Facebook acá está bloqueado y ya está cargando solito prácticamente vamos a verificar la capacidad que sea justamente 5 descarga 1 de subida ahí está limitándolo mientras esto va corriendo probamos Netflix no deberíamos tener no tenemos y la parte de YouTube vamos a probar no no nos carga vamos a hacer vamos a buscar otro video no nos está cargando entonces ahí podemos nosotros observar que justamente se están aplicando las restricciones de acceso contra estos contenidos y al mismo tiempo hemos realizado la parte de limitación de ancho de banda y lo podemos observar 4 descarga 1 mega de subida directamente perfecto entonces ahí hemos revisado los diversos pasos que nosotros tenemos en esta guía de configuración para lo que es la administración recuerden que siempre van a poder encontrar mayor cantidad de contenidos y consultas siempre a través del foro en este caso el foro es en español lo pueden encontrar en forum guión medio es punto vnt punto com y vamos a hacer constantemente más guías como estas para poder ayudarlos a cualquier consulta que ustedes puedan tener muchísimas gracias y cualquier comentario lo pueden dejar en el video un saludo Gracias.